hola cómo están bienvenidos aquí a mi canal gracias por llegar hasta aquí por darle click al videíto este si eres nuevo aquí me presento mi nombre es sandy bienvenidos y si aún no te has suscrito te invito a que lo hagas que me ayudaría bastante aquí en mi canal y pues bueno el día de hoy les traigo este videíto dándole una muy buena limpiadita y organización a una parte pequeña pero importante aquí en mi cocina y pues espero que este videíto te guste y sea de tu agrado acompáñame hasta el final y 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 bueno aquí les voy a estar mostrando unas cositas que estuve ordenando otras que yo personalmente fui a la tienda del dólar y a la walmart a comprar y todo esto me gustó como para hacer este vídeo para organizar aquí lo que es esta área abajo del fregador de la cocina y pues este organizador me gustó bastante este lo estuve ordenando en amazon me gustó muchísimo trae como un tipo cajoncito aquí y yo lo he visto que lo usan como para organizar abajo del lavado del baño y en la cocina donde ustedes quieran y pues me gustó trae como ganchitos aquí para colgar los puedes mover o los puedes quitar o poner nomás uno dos los que ustedes quieran traía cuatro y pues me gustó bastante también estuve ordenando en amazon este que es para poner las bolsas de plástico en vez de tenerlas así como hechas bolita o nomás aventadas abajo del fregador pues se miran mal y me gustó este organizador para acomodarlas ahí esto los estuvimos comprando en la tienda del dólar a un dólar este me gustó para poner ahí abajo en lo que es la maderita para que no se vaya a mojar abajo del fregador y pues vamos a ver cómo se mira y ese me gustó para poner los jaboncitos de la lava platos de la máquina y también este lo estuve ordenando en amazon me gustó por ahí lo había visto y dije bueno vamos a ver cómo se mira y esta canastita la estuve comprando en la tienda del dólar a un dólar este ya lo había ordenado desde cuando incluso ya lo tenía estaba ahí abajo pero no tenía ningún uso este lo compré en amazon y esta la compré creo que en la tienda walmart en la walmart y también venían dos usé una que voy a estar utilizando el día de hoy y otra ya la tenía en el baño eso vamos a ver cómo puedo yo organizar mejor ahí mi espacio aquí abajo del fregador usando todo esto bueno y el día de hoy les voy a estar mostrando cómo tengo aquí lo que es abajo del fregador este de aquí de la cocina detrás de esas dos puertitas que la mera verdad nunca me ha dado por organizar esta área donde mantengo químicos y cositas así de limpieza y dije el día de hoy se va a hacer esto por fin porque si la mera verdad no me gusta cómo se mira aquí para nada y pues creo que para que se mire bonito el espacio y aquí toda esta área pues hay que organizar que se mire bonito y pues así tengo miren el aventadero bolsas tengo el baking soda y los jaboncitos para la lava platos los químicos que les digo jabón de los trastes hasta las bolsas para la basura y cosas así ya están ahí tengo estropajos tengo un balde aquí donde aviento nomás ahí pues se mira feo mis bolsas de la basura están acá y también digo de la basura porque esta las uso también para juntar basura y pues ahí tengo un aventadero miren y en veces cuando uno necesita o busca algo no lo encuentra uno por tener este revolú ahí que nada organizado vamos a ver cómo me queda aquí que puede qué Gracias por ver el video. 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 Gracias. No me agradaron mucho aquí, pero pues el único que encontré este pedacito de madera, charolita mejor dicho, y pues las puse aquí por ahorita en lo que ordeno algo similar así para poderlas poner y se vean mucho mejor porque como que les digo la verdad no me gusta como se miran ahí, pero bueno. Y ya acá pues acomodé otras cositas químicos y todo para lo que es la estufa y ahí atrás puse unas bolsas de papel para reciclar. Y ya aquí de este lado pude y aquí les muestro la cosita esta de madera que estuve ordenando en Amazon, le estuve dando ahí color con el barniz y me gustó y pues ya compramos lo que es este garrafón de agua desde el otro día de 5 galones. Estábamos, No lo regaló y pues miren ahí está y me gusta bastante como se ve aquí en esta esquina. Anteriormente tenía el bote de la basura aquí y pues decidí poner lo que es el garrafón de agua aquí en esta esquinita y me gusta como se mira allá. Miren y ya de este lado pusimos lo que es el bote de la basura, no sé, como que no me agrada muy bien aquí, pero pues mi cocina está chiquita, ya no hay mucho espacio y pues ahí lo puse con esta bolsa de papel que es donde pongo lo que reciclamos aquí y pues ahí quedó. Bueno, espero que les haya gustado el videíto del día de hoy de cómo organice lo que es parte de aquí de mi cocina y pues yo aquí me voy a despedir. Gracias por acompañarme como siempre. Se despide su amiga Sandy. Bendiciones y hasta pronto. Bye bye.